Dulce, tu carita muy dulce, bebé yo te lo pulso y te hice una justa Mi morenita, con tu carita linda, tus ojos me hipnotizan, pero esto está muy rica, pa' comerte todita Dale tranquilita, báilalo pegadita, mueve esa cinturita, dale arriba y para adelante Esto es como semblante, te toco y tú te partes, bebé somos culpables, hay de lado señales No hay ningún detalle, de lo que hacemos vale, dale dale Party, en mi casa hay party, mi morena misares, con tu cuerpito crisis Me tiene enamorado, me tiene hipnotizado, me tiene alborotado, con su vestido caro Trato, esto no es un contrato, contigo llego bajo, bebecita te calco Eres mi morenita, con tu carita linda, tus ojos me hipnotizan, pero esto está muy rica, pa' comerte todita Dale tranquilita, báilalo pegadita, mueve esa cinturita Dale que dale, préndelo y que acabe, con 50 sombras que son temporales Bailando en la pista, te pasas de diva, rompiendo taquillas, es mi morenita Rosita bonita, con medalla encima, está muy chulita, es mi morenita Rosita bonita, con medalla encima, está muy chulita, es mi más chulita